Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Reciben sus efectos implacables en su premisa, además de subrayar la paranoia en la que nadie puede confiar en nadie, el superhéroe de Marvel sigue protegiendo al espectador del tedio, esto es Capitán América y el Soldado de Invierno. Tras los devastadores acontecimientos acaecidos en Nueva York con los Vengadores, esta película nos cuenta cómo Steve Rogers, alias el Capitán América, vive tranquilamente en Washington DC intentando adaptarse al mundo moderno, pero cuando atacan a un colega de S.H.I.E.L.D., Steve se ve envuelto en una trama de intrigas que representa una amenaza para el mundo, entonces Steve se une a la viuda negra para desenmascarar a los conspiradores, cuando por fin descubren la magnitud de la malvada trama se unirá a ellos el halcón, los tres deberán enfrentarse a un enemigo inesperado y extraordinario, el Soldado de Invierno. Consigue generar nervios y tensión en el espectador de una forma decente, más el resultado se torna rutinario, así es como se manifiesta Extrañas Apariciones 2. Poco después de instalarse en su nueva casa de Georgia, una pareja descubre que su hija mantiene misteriosos encuentros con personas que solo ella parece ver, la situación se complica cuando también los padres son testigos de extraños fenómenos alrededores de la casa, que sugiere un escalofriante misterio que se ha mantenido en secreto durante generaciones. Pinceladas de drama con salpicadas de luminosidad, aunque no termina por ser absorbente, son los elementos que conforman Renoir. La Costa Azul, 1915, August Renoir, en el ocaso de su vida, está atormentado por la pérdida de su esposa, los dolores artísticos y la noticia de que su hijo ha sido herido en la guerra. Sin embargo, cuando una joven entra en su mundo, el pintor se siente dueño de una nueva energía, radiante de vida, bellísima, Andrés se convertirá en su última modelo. Jan regresa a casa para reponerse y también cae bajo el encanto de la estrella pelirroja que brilla en el firmamento de Renoir. A pesar de la oposición de su padre, se enamora de la joven indomable y empieza a desarrollarse el gran cineasta. Informó Adrián Ruiz. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!